Miren el perro ese, miren la paloma ahí, miren, tirado ahí bro, miren eso, a ver, dos palomas tengo tirado ahí con el palomo ese, los dos pichones están aquí bro, los dos pichones están aquí, no sé, no, porque ahorita él marco eso cuando cayó. Miren esto bro, es el pin, ya sabe, el rojo va a entrar ahora ahí, ya, vamos mijo, a tu trabajo, a tu trabajo ahí lo que te, a tu trabajo, a tu trabajo ahí lo que te, a tu trabajo. A tu trabajo ahí, no sé si se puede ver, a tu trabajo ahí, a tu trabajo abajo ahí que desde siempre.